En fin, lo primero que tengo que decirles es que bienvenidos a la realidad, aunque haya sido un poco tarde, porque cuando nuestro grupo presentó en marzo pasado una propuesta para modificar varias leyes que tenían que ver directamente con la situación creada por la crisis económica en lo referente a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, su grupo votó en contra, el Gobierno no se mostró el menor interés y, en general, no es la única vez que ha pasado, sino que llevamos ya una larga sucesión de ocasiones en que ha habido la oportunidad parlamentaria de hacer frente al problema de la legislación de los desahucios y, sencillamente, se ha ignorado por completo, supongo que porque ustedes consideraban que esto no era ningún tipo de problema y, hasta que no ha empezado a haber, en fin, historias trágicas y una alarma social y política al respecto, no se ha hecho nada. Pero, bueno, más vale tarde que nunca y, por eso mismo, precisamente, porque más vale tarde que nunca, nuestro grupo sí que va a apoyar la validación de este Real Decreto Ley, porque consideramos que es un decreto muy insuficiente en bastantes aspectos del problema que aborda. Sin embargo, cualquier cosa que se haga que aporte soluciones a los afectados nos parece que es urgente tomarla en consideración y, desde luego, no entendemos la actitud de decir que es insuficiente y, por lo tanto, votamos en contra, porque, desde luego, lo que es radicalmente insuficiente es no hacer absolutamente nada y esperar a que el problema se agrave para tratar de tener alguna ventaja de la situación política creada. Y, dicho esto, pues, en fin, algunos grupos ya le han dicho bastantes cosas. Yo voy a añadir algunas más que quizás nos han dicho que quizás nos parecen importantes, sobre todo porque esperamos que la tramitación de la ley haya ocasión para abordar en profundidad, con seriedad y con la verdadera voluntad de llegar a acuerdos los problemas pendientes que ha creado la crisis económica, pero que no olvidemos, y nos parece importante subrayar esto, crisis económica creada en buena parte por el estallido de una burbuja inmobiliaria que, a su vez, ha sido alimentada por unas prácticas hipotecarias francamente condenables. Y, por lo tanto, no está de más abordar no solamente los casos particulares que, desde luego, exigen soluciones y respuestas, sino abordar el tipo de sistema financiero y el tipo de política económica y el tipo de mentalidad que nos ha llevado a una situación que era perfectamente evitable, porque en otros países la han podido prevenir a tiempo. No estamos hablando de una pizarra en blanco donde nadie en países de nuestro entorno haya hecho nada, sino que existen ejemplos abundantes de qué cosas se pueden hacer para tratar de abordar, como digo, no solamente las situaciones individuales dramáticas que crean las ejecuciones hipotecarias, sino que esto no se vuelva a repetir, es decir, que no volvamos otra vez a una situación en que volvemos a poner el contador a cero, pero para comenzar otra vez esta carrera irracional, en fin, de una economía volcada y de un sistema financiero volcado en el crédito a la adquisición de viviendas como su máxima prioridad. Bien, usted mismo ya ha dado los datos del código de buenas prácticas que recomendaron a la banca. Es evidente que ese código ha sido un fracaso, puesto que las cifras que usted mismo ha dado son expresivas por lo insuficiente de sus resultados. Habría, en nuestra opinión, hubiera sido importante en su momento hacer una evaluación y un seguimiento detallado de esto. Si no se ha hecho, pero, como les digo, nos importa hoy más buscar soluciones que reprocherles a ustedes las que no se han podido adoptar o las que, perdón, no han querido adoptar cuando se pueden haber adoptado a tiempo. En este sentido, en fin, insuficiencias del decreto que nos traen, pues no solamente está el problema del tipo de familias que quedan excluidas de los beneficios de este decreto, sino que nos preocupa mucho la situación de aquellos autónomos y profesionales que no son empleados por cuenta ajena, pero que también se han visto atrapados en la situación de insolvencia sobrevenida y a los que nos parece que no se les dan soluciones. Es verdad que el 93% de las familias siguen pagando sus hipotecas, pero ¿en qué condiciones? Es decir, ¿qué esfuerzos están teniendo que hacer muchas familias para pagar hipotecas, precisamente para no perder su vivienda, que les lleva a tener que pedir préstamos personales, individuales, a amigos, a conocidos, a parientes, etcétera? Caritas ha hablado de la clase media que se ha tenido que refugiar en los comedores sociales para comer, precisamente para poder pagar la hipoteca. Tengamos en cuenta que los datos a este respecto no deben ser ignorados. Cuando también se ha dado el dato de que hay un 25% de menores en España en situaciones de pobreza, lo que se está hablando es que hay un 25% de familias jóvenes, jóvenes con niños, que son precisamente el sector más productivo de la sociedad y del que depende la actividad económica, el dinamismo económico, que es el que está atrapado en situaciones de pobreza y que seguramente tienen mucho que ver también con el problema creado por las hipotecas dependientes de pago. Bueno, una cosa que nos preocupa mucho a nuestro grupo, y usted también ha hablado de eso, es el de que precisamente sabemos muy poco de todo esto. Es decir, usted ha hablado de la insuficiente conocimiento estadístico. Claro, realmente esto es una consecuencia de una actitud política negacionista que arrastramos, que no es de su gobierno, que viene de los anteriores. Es decir, no sabemos realmente cuál es la verdadera dimensión de la situación del problema de la vivienda en España. No sabemos cuántas viviendas vacías hay de verdad. No sabemos si son medio millón, un millón, ni dónde están exactamente. Eso, por cierto, también va a crear problemas para crear un parque de viviendas sociales adecuado. Sabemos, sin embargo, porque es algo de sentido común, que muchos de los afectados por el peligro de pérdida de su vivienda no viven allí donde hay gran cantidad de viviendas vacías. ¿Qué se va a hacer al respecto? Es decir, es fundamental para tomar decisiones políticas adecuadas el que haya conocimientos. Para poder actuar con eficacia hay que conocer la realidad. Y nos encontramos con una realidad, la del problema de la vivienda, que sencillamente desconocemos. Bueno, lo que les pedimos nosotros a ustedes, al Gobierno, es que use los medios que el Gobierno sí tiene para conseguir un verdadero conocimiento, una información detallada y coherente de toda esta cuestión. Es decir, tanto de los aspectos financieros, que son los únicos que han, por lo visto, merecido la atención del Gobierno, como los sociales y los urbanísticos. Es decir, qué parque de viviendas tenemos, dónde están, qué necesidades hay, cuántos hay afectados por la actual crisis hipotecaria, etcétera. Esta es la cuestión que realmente nos parece fundamental. Usted mismo ha dado datos, en fin, de que podría haber 120.000 familias que se beneficiaran de este Real Decreto Ley, algo que, a nuestra parte, ya justifica el apoyo de este Real Decreto. No se puede pretender que beneficiar a 120.000 familias potenciales es una cosa que haya que ignorar o despreciar, pero nos preocupan otras cosas. ¿Cuántas otras familias no se pueden beneficiar? Es decir, ¿cuántas otras siguen también en situación de riesgo y, sin embargo, no van a poder ser amparadas por este Real Decreto? Igual ha acabado usted el Fondo Social de Viviendas de Alquiler. Hablado de 6.000 viviendas, hombre, realmente se da usted cuenta. Es una cifra muy inferior a la aceptable. Estamos hablando solamente de 120.000 familias que se podrían acoger a este Real Decreto. Si tuviéramos que alojar a muchas de ellas en viviendas de alquiler social, nos saldrían a 20 familias por vivienda. Obviamente, muy lejos de…, no ya de lo óptimo, sino de lo razonable. Y cuando se tramite la ley, nuestro grupo va a volver a proponerles a ustedes, al Gobierno, en fin, que volvamos a estudiar con seriedad la posibilidad de poner en marcha sistemas de segunda oportunidad o Fresestar, acabar con los intereses de moda usurarios que existen en España con la ley hipotecaria, acabar también con la práctica de transacciones abusivas de valor del bien hipotecado, de la adacción en pago vía Fresestar, como les decía, del comodato, del alquiler social y de todo lo demás. Pero, en lo que se refiere a este Real Decreto-Ley hay cosas que creemos y esperamos que ustedes mismos mejoren. Por ejemplo, el trámite. Nos parece abusivo una tramitación que puede pedir hasta diez papeles, hasta diez certificados distintos a los afectados. Tengamos, además, en cuenta que estas personas, las que se van a ver sometidas a este estrés, en fin, de tramitar esa situación, no se les puede pedir que vayan de oficina en oficina buscando papeles para que acrediten su situación. Esto no puede ser. Esto parece que es concebido por una de estas cabezas burocráticas con avidez de acumular papeleo. Hagan ustedes algo para simplificarlo, porque, además, se puede, no es tan complicado. Y otra cuestión también que nos parece importante. Todo el foco ha sido puesto en la situación de los deudores y en su responsabilidad. Y, bueno, eso, desde luego, tiene una gran parte de razón. Pero falta otra. Porque ha habido muchas prácticas de crédito irresponsable. Es decir, hay, evidentemente, muchas situaciones de insolvencia sobrevenida, pero también ha habido creado por el sistema financiero español situaciones de crédito abusivo a personas insolventes, con créditos del 110 % y de más del valor de la vivienda atasada. Y, evidentemente, la banca también tendrá que hacer algo al respecto. O sea, no se puede pretender hacer caso a los mensajes que han llegado de ciertas instancias bancarias de que la ley hipotecaria es perfecta, lo que pasa es que la situación es mala y, cuando se pase esta coyuntura crítica, volvemos a las prácticas habituales. Lo que nosotros les pedimos es que, además, aprovechemos esta situación para hacer que la banca, que el sistema financiero, asuma legalmente prácticas de crédito, es responsable y, para que no volvamos a inflar una burbuja inmobiliaria, ya que, precisamente, es la que ha llevado, en gran parte, a esta situación. Por lo demás, pues, como les decía, en fin, esperamos que la voluntad anunciada por el Grupo Popular de llegar a acuerdos sea sincera y real. Esperamos que, por una vez o esta vez, podamos asumir la función de este Parlamento, que es solucionar los problemas de la gente y no ignorarlos o esperar a que el deterioro sea ya tan grave que cualquier medida que se pueda adoptar sea muy onerosa para el Estado y, además, insuficiente. Cosa que es un riesgo en el que, sin duda alguna, estamos ahora en cursos. Y, finalmente, como les digo, para que sea una ocasión, no solamente para solucionar cosas que hay que hacer, situaciones trágicas y dramáticas personales de determinadas personas, para lo cual, por cierto, habrá que adoptar toda una batería de medidas mucho más flexibles y mucho más elásticas de las que este Real Decreto prevé, sino para que comencemos un cambio, incluso, de la mentalidad en este país. Es decir, no es propio de una economía desarrollada, de una sociedad abierta, que el principal negocio bancario en España haya sido el préstamo hipotecario, mientras, por otra parte, había tantos problemas y tantas dificultades para acceder al crédito, pues para poner en marcha una nueva empresa, un nuevo negocio y cosas similares. Precisamente eso también ha tenido efectos sociales, como impedir la movilidad social en España, un arraigo fuera de comparación con otro país de nuestro entorno al lugar de procedencia. ¿Por qué? Pues porque la gente en España se había casado con su banco para poder acceder a la propiedad de una vivienda. Y la propiedad, que es una cosa instrumental, se había convertido en un fin en sí mismo. Y, consecuencia de eso, tenemos una situación que es la que estamos hablando ahora. Un número desconocido de personas, de ciudadanos, con situaciones personales variadísimas que están en una situación de exclusión social y de pobreza sumamente grave. Y, finalizo, por eso vamos a apoyar este Real Decreto Ley, porque es un pequeño paso, pero les esperamos en el resto del viaje y esperemos que quieran llegar ustedes hasta el final. Muchas gracias.